Fallece el actor mexicano Rafael Inclán a los 80 años de edad. Se dio a conocer este viernes 15 de octubre el fallecimiento de Rafael Inclán, primer actor que consolidó su carrera a través de las décadas en distintos escenarios, siendo su trabajo en la empresa Televisa el más recordado por su público gracias a su impacto masivo. Fue este día a las 14 y 30 horas, tiempo del centro de México, que a los 80 años, el primer actor perdió la vida a causa de un infarto al miocardio. Así lo dio a conocer la cuenta de Twitter de LaAnda. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Rafael Inclán, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz. Por su parte, el Sistema de Teatros de la Ciudad de México envió sus condolencias así en su cuenta de Twitter. Nos unimos a la pena que embarga familiares, amigos, compañeros y comunidad artística por el sensible fallecimiento del actor mexicano Rafael Inclán. Con más de 60 años de trayectoria forjó una carrera en teatro, radio, cine y televisión. Que en paz descanse, se lee. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles por parte de familiares o amigos. Precisamente, Carmen Salinas fue una de las primeras actrices en lamentar su partida a través de las redes sociales, donde le dedicó unas emotivas palabras a su compañero y amigo. QEBD, el gran actor y amigo Rafael Inclán, escribió la actriz mexicana en Twitter. Rafael Jiménez Inclán, conocido como Rafael Inclán, es un actor mexicano. Ha actuado en películas, telenovelas, teatro y programas de televisión. Es hijo de Alfonso Jiménez y de la actriz Gloria Alicia Inclán. En las décadas de 1970 y de 1980, fue un icono del llamado cine de ficheras, y es también uno de los pocos actores de su generación que hizo el salto a la televisión sin problemas y que sigue trabajando en películas del llamado nuevo cine mexicano. En teatro, es reconocido por su brillante interpretación del personaje central de Lavaro, de Moliere. Es primo de los también actores Alfonso Sayas, Raúl Padilla Chóforo y del actor de doblaje Alfonso Obregón. Rafael Inclán sufre por deudas y falta de ingresos. Ni para morirme. El actor de 80 años volvió a referirse a su precaria situación financiera. Hace días reveló que la pandemia lo ha dejado casi en bancarrota. De nueva cuenta, Rafael Inclán habló de los serios problemas económicos por los que atraviesa, pues ya hace unos días el emblemático actor que ganó fama nacional en las populares películas de ficheras había narrado que sufre penurias y está al borde de la bancarrota. El veterano actor volvió a destapar que en medio de la pandemia de COVID-19 se han recredecido sus problemas económicos, pues a lo largo de más de 50 años de trayectoriano supo administrar sus gastos, razón por la que ahora no cuenta con suficiente solvencia, según lo declarado por el actor de 80 años.